Música Mi nombre es Wilson Anchico Solís, soy intérprete y constructor de los instrumentos tradicionales del Pacífico Sur colombiano, como es la marimba de Chonta. Desde niño aprendí este arte con el maestro Guillermo Ríos Benítez, lo que tiene que ver con la elaboración y la interpretación del instrumento como tal. Mi nombre es José Félix Murillo. Nací en el municipio de Condoto, en el San Juan. Mi nombre es completo de Lior Escobar Angulo y la comunidad donde estamos es Guadalito, Río de Agua. Pertenecemos al municipio de Buenaventura. A veces nos compran las mujeres que están en embarazo, nos compran las pañaleras para echar los pañales y las cunas para los bebés. La marimba viene de África. Nuestros ancestros pues la trajeron y allá pues se utilizaba más que todo era con calabazo, totum. Pues yo empecé a trabajar la artesanía con mi mamá porque yo aprendí de mi mamá. Cuando estaba trabajando, cuando estábamos en la mina, yo veía pues algún palo fino pues que yo me veía que era bueno, entonces me llevaba unas cuchadas y me ponía a mirarla, la observaba y así mismo la iba elaborando también. Después que ya se han afinado las tablas en la marimba, luego viene el proceso de lo que es la guadua. La guadua nos sirve de amplificación del sonido de la marimba. La más grave. Bueno, el material que se utiliza es una fibra llamada helecho. La parte donde se puede conseguir esa fibra es en los manglares, la parte baja del río. Uno tiene que saber cómo cortarla. La que está pequeña, uno no la corta. Ya la mina por estos tiempos ya no está dando, entonces dije yo no, pues mejor voy a dedicarme a trabajar la artesanía. Ya, porque en las partes donde hay oro es muy difícil, si uno no lo conoce, ya uno no puede ir a ese sitio porque tiene problemas, ya me entienden. Que ya todos conocemos pues la situación. Esa fibra se corta y ella tiene un color café. Ya uno la trae a la casa y se sienta a raspar, fibra por fibra. Hay que rasparla, sacarle esa concha con el cuchillo. Y después de ese proceso es que ya uno entra ahí a ir tejiendo la artesanía que necesita. Ella se seca después que se haga el producto. Nos toca esperar a veces el momento que estuviera más calmado, ¿no? Para la afinación. Vamos colocando eso a veces. Ya oí, ¿no? Ya oí, ¿no? Allí ya nos da. Yo trabajo con el oquendo, el choivá. Para uno conseguir esa madera tiene que desplazarse. A veces también bastante. Tiene que uno irse a las cabeceras de los caños. Por aquí ya cerca no se consigue ya la madera. Glorienda. Aquí estamos en la comunidad de Taparami. Río San Juan. Mi nombre es Albeiris Quintel. Recuerdo Bayocán Santarosa que está ubicado por el río Calima. Cultivamos la palma de Berguerre y el chocolatillo. Mi nombre es Marlene Desplazara. Yo arce taníes de Berguerre y de Shakira. Yo vivo en el siete años aquí en el Quimdó. La palma de Berguerre usan para los horcones, para hacer construcción de vivienda. Y el cogollo usan los médicos tradicionales. Entonces lo mandan adornar la casa. Entonces con esa espina de Berguerre. También a uno le preguntan que era negrito, negrito. Yo fui el primero que yo tejí, de Berguerre. Yo iba primero, yo iba para abajo. En papá yo que yo fui aprendí. Yo aprendí sola, con una cuñada. Mi cuñada es Arcetania de Berguerre. Mi mamá hizo esto, o sea que me estaba enseñando. Mi hija usted va a hacer así. Mi hija usted va a hacer así. Uno tiene que sembrar, porque si uno no siembra, cuando uno lo tumba, entonces no sale más, porque como uno le está acabando, entonces uno tiene que sembrar más esas fibras de Berguerre. Sin fibra de Berguerre uno no puede hacer así. Bueno, mi nombre es Alfredo Queracama Cheche. Soy nacido en este resguardo. Este resguardo se llama el 12 Quebrada Borgollón, comunidad indígena El Consuelo. En este resguardo hay cuatro comunidades. El Consuelo, el Consuelo Parte Baja, Quebrada Bonita y Alto Bonito. Mi nombre es Marta Lucia Uqui Valencia. Una persona en vera. Ahora estamos en Comunidad Casimiro, de Quito. Estamos en la Comunidad El 20. Mi nombre es Celina Velázquez. Nosotros los catíos, las mujeres a veces andan descalzos. Y así la palma del pie, cuando se pisa la tierra, eso es como que relacionar la madre tierra con una persona, tener esa relación. Las mujeres carcan sus hijos en la espalda con una paruma. Eso es lo que nunca hacen los de otros grupos étnicos. A veces cuando van a pintar agua y en el cuerpo pintan de esos dibujitos. Esos dibujitos son como equis y un tríngulo cuadrado. Aquí lo que más se usan para traer los alimentos del monte es como en canastro. Se fabrican aquí mismo las bateas. Todo eso es como mantener nuestra identidad catío y nuestra propia cultura. La persona o la mujer que sabe tejer su canastro, esa persona sabe, es muy capaz de tejer el collar. Chakira nos fabricamos nosotros. Anteriormente había frutas silvestres, aromásticas. Entonces las mujeres se ensartaban con una cuja. Entonces ellos se usaban como chakiras en el cuello. Antes nosotros no nos preocupamos con la chakira. Hoy en día es mi trabajo principal, ahora es chakira. Y ahí puede tener a Borrito también. La chakira a nosotros nos sirve mucho para tener la unidad de las mujeres. Lo que quería no olvidar eso es como anular otra vez para que no se olvide. Artesanía de Colombia o este proyecto sí ayuda con la paz en Colombia. Con la labor que realiza el artesano. Uno en lo económico y lo otro es que también lo contribuye a la unión entre artesanos. ¿Y esa es la cultura? ¡Suscríbete al canal!